¡Buenas! ¡Babayaga 26 en The Callisto Protocol! Señores, este trofeo es bien fácil, es automático, parte de la historia. Una vez que Elias te dé el cuchillo que él hizo, entonces este trofeo se desbloquea. No tiene perdedera, nada que preocuparse, así que ya ustedes saben. Vayan por esos trofeos y sigan metiendo mano de guineo.